Hola, buenas tardes. Hoy estamos en el espacio de entrevista En tu casa es la mía, con un artista especial, Nakalip. Hola. Cuéntame un poco cómo empezaste con tu afición al canto. Empecé de bien pequeño, de bien pequeño me gustaba mucho, me gustaba más bailar, me gustaba mucho Michael Jackson, me gustaba mucho artista más de América, de Estados Unidos, me gustaba mucho Chris Brown. Pero yo era más bailar y empezaba a cantar, me escribía mis propias letras y me las intentaba traducir al inglés porque pensaba que yo cantaba mejor en inglés, como no me entendían. Y así empezó. Luego ya escuché más música urbana, como cantantes de aquí de España. Y ya me metí más en la música urbana. Me empezó a gustar más, pero yo empecé desde pequeño escuchando a un artista como Michael Jackson, que aquí no se ve, pero tengo muchas fotos de él en mi habitación. Y así fue, viéndole a él, intentando copiar lo que él hacía. Y ya está, no... Vaya recorrido. Enhorabuena. Hemos visto tus textos y de verdad que son muy profundos, las palabras nos han tocado y bueno, he interesado bastante. ¿Y de qué hablan? Para la gente que no los ha visto, no los ha escuchado todavía, ¿de qué hablan tus canciones? Yo, en la primera que he sacado, es una parte de mí. Todo lo que yo saco, lo que estoy sacando, una parte de mí. Yo pienso que todo artista tiene que, para poder triunfar y tener éxito, tiene que ser él. No puede ser otra persona, porque si no... Todo el éxito es la esencia que tú tengas. Y yo hablo mucho del amor, es romántico, muy melancólico. Y así es. Hablo del amor, también de la vida, de cómo es de dura, pero las cosas bonitas caen dentro. Y al revés, de lo bonito, también hay cosas malas dentro de ella. Claro, se nota que son vivencias y Tomás también, imagino, o sea, ¿de dónde sacas la inspiración para los textos, para los vídeos, que son muy variados? Yo, para los textos, tiro de mí, de las vivencias mías. De vez en cuando, a lo mejor, a la de algún familiar, algún amigo, que intento contar una historia, pero el 95% son mías. Y los vídeos son, como la idea que yo tengo, darle una perspectiva. No le quiero dar la misma que en mi cabeza, pues para que la gente tampoco se piense que tal, pero le intento dar, como dejar mensajes en los vídeos. Bueno, se nota el poder transformador de la música y cómo lo utilizas tú en tus canciones. Cuéntame, has participado también al primer certamen joven de Hortaleza, ¿verdad?, a tu barrio, en ocasión del Día de la Violencia de Género contra la Mujer. ¿Qué tal? Bien, fue un proyecto bonito con una amiga mía que se llama Virginia, canta increíble, un talento increíble. Y hicimos, yo le presenté el proyecto, mira, tengo aquí que podemos hacer esta balada, esta canción. ¿Quieres meterte? ¿Es para un concurso? Me dijo, sí. Me puse a escribir la letra, la llamé y aquí mismo, donde estoy ahora mismo, porque es donde tengo el estudio, lo grabamos todo. Y hablamos de una chica que está hablando con un amigo suyo, que somos ella y yo. Ella es una chica que está sufriendo violencia de género y yo soy el amigo que la está intentando ayudar a salir. Al fin y al cabo, la canción cuenta una historia que, bueno, es demasiado tarde, yo le digo que no es tarde, que puede salir, que salga de la depresión, que salga de la violencia de día a día. Aunque no solo sean golpes, también la violencia puede llegar a ser psicológica. Que en algunos casos es hasta peor. Y yo le cuento que, bueno, que puede salir. Al fin y al cabo, termina muriendo la canción, porque es una canción bonita. Bueno, en verdad es triste, ¿no? Y le decimos, que damos un mensaje también que tienen que, que todas pueden salir, que no es tarde nunca. Mientras que siga con vida, todo se puede salir, conseguir y empezar de cero. Muy buen mensaje para todas las mujeres y las chicas que sufren violencia de género y toda la sociedad civil para hacer nuestro pequeño gesto cotidiano para luchar contra la violencia de género. Que desafortunadamente es siempre mayor, sobre todo en la tecnología, como si hubiera coso también, psicológica, como dices tú. Y, pues nada, ¿qué opinas tú del machismo, entonces, personalmente? Yo creo que estamos en un siglo muy avanzado para que siempre el hombre tenga que estar por encima de la mujer. ¿Por qué? No significa que porque tú seas una mujer y tengas que estar por debajo, ¿no? Hay mujeres que están por encima tuyas si quieren. Sí, sí. Yo creo que el machismo sigue existiendo por culpa de a lo mejor gente que está con políticos, gente así, que no quieren, que les da miedo que mande una mujer por encima de ellos. Y, ¿qué va a importar, no? Si una mujer es la que tiene que mandar, ¿por qué no va a poder? ¿Lo va a hacer peor o tienen miedo de que lo haga mejor? Eso es. Claro, no depende de género. Son cuestiones de poder que intentamos cambiar y es muy complicado. Muy complicado. Claro. En un siglo tan avanzado que sigamos con eso. Muy complicado. Vale. Si un joven quisiera, como tú, quisiera acercarse al mundo de la música, ¿qué consejo le podrías dar tú para que salga bien? Yo le digo que tenga paciencia. Y que tenga paciencia, lo principal. Lo segundo, que sea humilde siempre. Y lo tercero, que se mantenga en lo suyo. Que no quiera hacerse músico porque es que ahora el que está aquí me gusta mucho y yo quiero tener su vida. No, un músico es músico por la vida, por la música, porque él la siente dentro. Él siente la música, no por querer tener una vida de artista. Yo pienso que tengan paciencia, que siempre estén trabajando, nunca se desenfoquen en los proyectos que tengan y que inviertan, invertir dinero es una de las principales también. Y que si no ven resultado en dos meses, que no se quiten, nunca. Que sigan. Porque hay gente que está entrenando seis años para correr 20 segundos, como dice Usain Bolt. Nunca tiren la toalla. Nunca hay que tirarla. Muy bien. Nunca es tarde. Bueno, para los que no te conocen, bueno, no. Voy a hacer antes una pregunta sobre el futuro. ¿Cómo te ves tú en unos años en la música? Pues en unos años me veo todavía paso a paso aprendiendo de la gente con la que me rodeo, con el equipo que tengo. Y yo creo que de aquí a unos cuatro o cinco años podría estar dando ya algún concierto a nivel nacional. Ojalá, Dios quiera que sí. Pero sobre todo me veo aprendiendo de los más grandes y nunca cerrarme. Siempre hacer diferente estilo musical, diferente género. Y cada día ir sacando mi propio estilo, mi propio yo a la música para poder hacerme un nombre. Qué bien. Perfecto. A ver, a ver si en unos años nos vemos. Y bueno, empezamos a seguir desde ya. Porque la verdad que, lo digo, merece la pena. Es un artista de 10. Y darle me gusta al vídeo. Déjanos, si quieres, tus redes sociales, el nombre del vídeo para que lo podamos difundir. Sí, en mis redes sociales, en Instagram me llamo nakali.oficial. Y en YouTube el nombre del vídeo es Nakali, yo te amé, con acento en la E. Y pronto subiré más vídeos, más contenido. Tengo todavía dos películas a punto de sacar, dos vídeos musicales. Pero merece la pena ir a verlo. Porque para ser el primero parece un profesional. Claro que sí, muy profesional. Yo soy fan total y seguro que la gente que nos escucha también lo será. Así que animados, gracias por parte mía y de todo el público que nos ve. Y bueno, encantada de haber tenido este lujo de conocerte más. Y de apreciar también tu trabajo y tu profesionalidad, tu amor que pones en esta afición. Gracias a ti por hacerme la entrevista. Vale, hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. ¡Nakali!